qué tal muy buenas bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al seguimiento de las obras en santiago bernabéu feliz años a todo el mundo y muchas gracias ya somos 17.000 personas 17.000 suscriptores aquí en el canal de jr muchas gracias de verdad por la confianza y el apoyo que me dais así que nada sin más preámbulos seguimos y empezamos la vuelta de momento aquí a primera hora de la mañana mirad cómo están colocando otra pequeña unión en las patas en las patísimas de la araña esta araña que está empezando a tener más consistencia poco a poco y que en el día de ayer ya sabéis que llegaron dos guías simples hay ya una incorporada en la parte de la castellana pero la otra la tuvieron que bajar os acordáis que hicimos un directo estuvimos toda la mañana esperando a ver qué pasaba que no pasaba pues ayer por la tarde la bajaron y es que mirad ha llegado otra pedazo de góndola con otras dos días simples y justo detrás justo justo detrás está la otra guía simple la otra guía simple de ayer que debe ser que ha dado problemas o que no no cuadra en esa zona no sabemos qué pasa yo por cierto que bonito el sol que bonito el sol ahí deslumbrando en la cubierta bueno que decir que me han hecho caso me han hecho caso han quitado todos los patinetes eléctricos que había por aquí ya sabéis que está todo esto es que ahora mismo puedo andar perfectamente y libremente por aquí pues que ayer estaba todo esto pero patas arriba de patinetes tíos que no puede ser colega y ahí tenemos la copa de vino esa copa de vino que vimos hace dos días totalmente es apoyada en el suelo aquí en la esquina de la torre b y quedaremos totalmente puesta esa copa de vino en la parte inferior de lo que van a ser las nuevas guías sencillas aquí en la castellana mirad cómo siguen subiendo piezas y quedaros porque hoy vamos a ver las alturas vamos a ver cómo van las lamas de la cubierta sur y cómo va esta queridísima cubierta oeste seguimos seguimos hoy es 6 de julio 6 6 de julio mirad cómo esa copa de vino predomina ya en la parte inferior parece ser que ayer dio problemas parece ser que ayer dio problemas porque han vuelto a bajar ya sabéis que la otra guía estaba aquí apoyada con esta pedazo de grúa y estaba la guía apoyada totalmente en el suelo pero no sabemos qué ha pasado que la han dejado en el suelo de nuevo vamos a asomarnos para que lo veáis ahí tenéis las dos guías en el camión en la góndola la de ayer la tenemos totalmente apoyando en el suelo que habrá pasado que pasará otra visión general de aquí de la viga corona y vemos que siguen subiendo piezas siguen subiendo través años en la futura estructura de la viga corona siempre lo digo mal siempre digo la estructura de la vida corona pero es la futura estructura de la vida corona porque aún no se ha hecho y esas esos elementos amarillos que todavía siguen aguantando siguen aguantando es que flip bélgica jardinero y muchas hojas estoy en el día de hoy estoy hasta por meter vídeos fragmentos del interior fragmentos de las alturas todo en un mismo vídeo que os parece que os parece no me fastidies no me fastidies que la primera guía que han incorporado en castellana la van a quitar la van a quitar están empezando a colocar la conexión superior ese enganche en la parte superior para bajarla en serio tío en serio que está pasando no me digáis que va a pasar lo mismo que pasó en el fondo norte esas dos guías que trajeron y que se las llevaron es que ahora mismo estoy viendo aquí desde castellana como están la estamos con esta la grúa acercándose a la parte superior de la casta de la guía y mirad cómo estaba procediendo a dejar otra vez de nuevo la conexiones y claro ahora mismo la plataforma imagino que seguirá subiendo para arriba bueno bueno que giramos la mirada a nuestra izquierda y mirad cómo han desalojado todas las piezas amarillas delizado mirad cómo están escucháis no la radial ahí están quitando en estos momentos están lijando toda esa parte de ahí toda esa parte que ha sido totalmente arañada y dañada por esas pedazos de piezas amarillas pues no sé por qué pero voy a hacer un directo a ver cómo bajan esta plazo de guía pues nada después de casi dos horas de directo lo que han hecho ha sido descargar la pieza que estaba puesta la primera de la castellana la han descargado y le han dejado apoyada como dejaron ayer la otra que está totalmente en el suelo aquí está así que nada ya es súper tarde vamos a seguir la vuelta y seguimos hacia castellana y mientras tanto en la torre me continúan colocando más conexiones esto es un no parar parece que he hecho como la guía estaba por mirada de castellana y he vuelto para atrás como para la torre B madre mía hoy no hoy no acabo bueno ahora sí que sigue ahora ya no voy a ni mirar ni para atrás no me quiero dar la vuelta para atrás ni para carrería y ya llegando a la torre C Jesús no mire atrás Jesús no mires atrás Jesús no mires atrás mirad cómo siguen quitando esos bordes esos arañazos que ha sufrido esa parte de la viga corona al tener esos cables y elementos de izado Jesús no mires atrás Jesús no mires atrás bienvenidos a todo el mundo a la esquina de la torre C estamos abandonando ya castellana llegamos a Rafael Salgados y mirad cómo siguen trabajando en la viga museo eh parece que está todo listo pero no hay continúan trabajando empieza a llegar más material sobre todo contenedores que no para los contenedores tenemos mucha ferralla y en esta parte de aquí llegan bisagras sí sí bisagras bisagras y muchas piezas en este pedazo de trailer aquí en la esquina de la torre C así que nada seguimos ya estamos en Rafael Salgado de momento no hay mucho movimiento en esta zona donde colocaron los tramos de escaleras y la parte de las escaleras perdón esas bases que la otra parte ya están empezando parece que a colocar la ferralla para en un futuro hormigolar y no parece que estén haciendo mucho en esta zona Jesús no mires para atrás no mires para puerta de radio cronza totalmente abierta Jesús no mires para atrás y ojo ojo que llegamos casi casi a la mitad de Rafael Salgado y mirad la que tienen liada aquí con la ferralla a ver si ahora desde el montículo de el garaje donde ayer nos echaron la bronca lo vemos mucho mejor seguimos viendo esas pedazo de conexiones minis que van colocando las guías dobles Jesús no mires para atrás sigue predominando el polvo aquí en el Santiago Bernabéu mucho polvo y sobre todo mucho jaleo también hay por aquí mirad como todavía siguen sacando escombro del interior de ese pedazo de agujero ahí chatarra también en la parte izquierda madre mía cómo está todo esto ahí vemos al fondo ese conjunto de ferralla que hay ahora mismo en esta zona de aquí de Rafael Salgado y de momento parece que las conexiones y las guías llevamos unos cuantos días sin ver mucho avanza aquí eso sí armarios completamente vacíos de lamas al fondo si hay lamas y yo creo que vamos a ver si vemos luego desde las alturas la instalación de alguna lama de aquí en la cubierta norte Jesús no mires no mires atrás que en este caso están colocando otra de las de las barritas en las que confrontan las cruces que van colocando entre guía y guía más plataforma que no pare la fiesta Jesús no mires para atrás alzamos la mirada sabéis recordáis que están colocando chapa pues mirad hasta donde llega ya están colocando prácticamente ya en la esquina justo el futuro Skybar ahí lo vemos poco a poco que forman y juntan más chapa en la parte superior del futuro Skybar aquí en la esquina de la torrísima de excursiones por doquier campamentos Jesús no mires para atrás y ya estamos en la esquina de la torre de esquina con padre Damián así que bienvenidos a todos a padre Damián vamos a ver qué avances tenemos en esta calle donde ya sabéis que el tour la entrada al tour está en esta calle justamente en la puerta 55 por favor si venís a hacer el tour no vengáis por la carretera siempre lo digo pero no me cansaré de decirlo no vengáis por la carretera tenéis la acera y la parte de Sagrados Corazones igual tenéis la acera por favor tened un poco de precaución vamos dejando atrás la entrada al tour vamos viendo y observando la tripa del nuevo edificio esa tripa donde ya sabéis que está toda la chapa correctamente puesta desde hace unos cuantos días veis esto es lo que digo porque venís por la la carretera por favor venid por la acera carretera no acera y donde ya estamos aquí en mitad de padre Damián estamos aquí en mitad del nuevo edificio viendo y observando la pedazo de tripa que tiene el nuevo edificio ya y mirad cómo está esta LR ahora mismo en esta zona del nuevo edificio dejando y colocando otra nueva pedazo de pieza y seguimos observando que siguen sujetando el nuevo cordón que tenemos justo encima de la torre a esa parte del torreón sur donde de momento aquí también bajamos la mirada y mirad mirada prefabricada para poder subir más piezas blancas escaleras al otro lado y a ver si desde aquí podemos ver y observar si ha llegado otro nuevo cordón o tubulares pero me da a mí que no tendríamos que subir al Magnificus Campanarius más grada más grada más grada que no para la que van incluyendo al interior y sobre todo que en el torreón sur mirad cómo va la instalación de las escaleras en el en los entresistos del mismo habéis visto en el otro día ayer me parece que fue o antes de ayer cuando habíamos el izado de la del cordón superior vimos como a la vez incluían sí sí fue ayer fue ayer incluían esas escaleras que van subiendo poco a poco continúa las escaleras que bajan desde de aquí perdón que suben desde aquí están instalando la siguiente y aquí que llega más materiales más escaleras ya sabéis la zona de aterrizaje es esta de aquí esta zona de donde dejan y acopian material y mira todavía están todavía están colocando la pedazo de viga el pedazo de cordón que trajeron y colocaron ayer por cierto que si queréis ver el directo está en mi canal sí 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 el único que lo pide fui yo a puntito de llegar ya a su sitio sagrada que tiene una forma rara en forma de u y aquí han llegado las plataformas las que hemos visto por la torre de aquí han llegado bienvenidos a sagrados corazones por favor por favor de nuevo lo digo no vengáis por la carretera pasad por la tera a los que vayáis al tour bienvenidos a sagrados corazones un día más hoy es 6 de julio de 2022 otro día otro día interesante mirad cómo van completando esa parte superior de la tripota del nuevo edificio ahí veis que cada vez que ponen líneas debidas porque van a actuar van a trabajar en la zona continúan poniendo nuevas piezas con las lr de aguilar encima está en los entresejos del nuevo edificio ahora mismo que están saliendo accesorios y componentes para todos este pedazo de camión de trailer continúan colocando escaleras en el interior de este torreón sur al igual que siguen colocando grada prefabricada en la parte superior del cuarto anfiteatro ampliación del cuarto anfiteatro y a día de hoy a las doce y media de la mañana continúan trabajando en la en la fiesta anciana afianzación de el nuevo la nueva el cordón que tenemos en la parte de la viga corona tiene el lateral este así que si mirar para atrás seguimos se pone en verde pues cruzamos vamos a ver si en la puerta desde aquí podemos ver algún que otro cordón pero me da ni que no y en todo caso si han salido tubulares estarán justo en el medio del nuevo edificio de la placita y nada llegamos aquí a la torre a puntito ya última parada antes de subir a las alturas luego entraremos al interior y al momento de esta zona esta parte de aquí el futuro es que hay bar donde de momento está un poco obsoleta de cuanto no colocan más piezas ya sabéis que esta zona de aquí ha sido utilizada ha sido especialmente tratada para subir el izado de los cordones superiores ahí vemos los apoyos amarillos esos pedazos de apoyos que tienen que medir por lo menos dos metros de alto por lo menos dos metros de alto y que ahora mismo desde aquí no consigo ver visualizar si tenemos otro nuevo cordón así que me da a mí que no y si traen otro lo van a colocar en las vigas así que lo vamos a ver bien y me da a mí que las muletas se las van a llevar o al menos están devoliendo partes de la zona por ahí llevan unos cuantos días aquí demoliendo en la parte de la muleta aquí al ladito de la torre a ya sabéis que esta muleta es el apoyo para la viga corona que a su paso por la torre a no mires para atrás jesús y aquí llegamos a la entrada y salida de camiones ya sabéis que justo está a la derecha el tour y mirad cómo está procediendo un camión a salir ahora mismo para seguir quitando tierra de ese montículo que hay en el fondo sur así que luego entraremos al interior y veremos los avances mientras tanto seguimos en concha espina última parada antes de subir a las pedazos de alturas gracias a jr y ya llegamos aquí al fondo sur llegamos aquí a concha espina última parada lo que decíamos y mirad cómo no dejan de trabajar en estas zonas donde han colocado esas bases para los futuros miradores en esta parte del fondo sur en esta zona de aquí madre mía cómo está todo cómo está todo cómo siguen construyendo siguen trabajando en hacernos el mejor estadio del mundo antes lo era pero ahora no será más todavía así que desde aquí si mirar para atrás nos vamos para las alturas venga vámonos para las alturas bueno 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 pero qué es esto jr pero qué es esto madre mía qué bonito proyecto donde lo ha sacado de dónde lo ha sacado bienvenidos un día más a las alturas bienvenidos un día más a esta esquina de la torre de que concha espina con castellana vamos a ver qué avances nos deparan en estas preciosas vistas de momento han llegado otras dos guías simples más la de ayer que tuvieron que bajar que han bajado como estáis viendo ahora mismo y que han bajado ahí está debe ser que les han dado problemas a lo mejor se han equivocado de tamaño de guía pero mirad hoy han traído dos nuevas guías simple más estos tramos de lo que parece ser son escaleras estos tramos para los carreras o incluso alguna rampa ahí las vemos que empezarán a subir ya en breve aquí en esta esquina esquina de la torre armarios y armarios completamente vacíos no hay la más que subir en este lado de aquí del fondo sur mirad cómo está esto es increíble han subido todas las lamas que ahora veremos y mirad han traído con una especie de canoas sí 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 son canoas a no que son las las conexiones que van colocando entre las guías dobles que lo habéis creído habéis dicho otras canoas canoas aquí en el fondo sur en el santiago bernabéu a 600 kilómetros de la playa no puede ser jesús no puede ser bueno 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 quitan el enganche a esta guía seguimos visualizando la parte interna de lo que va a ser este hueco aquí en la esquina de la torre ve este hueco que va a estar totalmente vacío imagino que pues bueno no haber nada va a ser como si habéis estado en el real y arena en el estadio la real sociedad tiene como huecos dentro entre la cubierta y la fachada tiene como huecos así que imagino que esta parte de aquí entre la torre ve y la fachada será hueca pero bueno aquí tenemos las conexiones inferiores de lo que es las las patitas de la araña donde van incorporando más conexiones para que se vaya todo reforzando todo afianzando y que cuando se metan más piezas esté todo más seguro y mirad cómo van colocando las conexiones y subimos la mirada igual más conexiones a la derecha y conexiones superiores y mirad cómo va creciendo esta es esta estructura perdón esta estructura de la viga corona aquí a su paso por concha espina en esta terminación aquí en concha espina ahora mismo están subiendo lo que parece ser una escuadra ahí está y cómo va creciendo a falta de subir escaleras como hemos visto con la rampa no sabemos lo que es no sé lo que es a falta de subir eso mirad cómo va la viga corona hoy a 6 de julio 6 de julio que no he dicho 6 de julio de 2022 precioso impactante no me caben adjetivos para definir esta obra de arte buena 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 como están trabajando a tope en lo que es la cubierta norte desde aquí podemos visualizar lo que están haciendo en la cubierta norte y que están haciendo no tengo ni idea pero están trabajando sí 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 con trabajos amigos en teoría las lamas de la parte de la pendiente ya está totalmente listas habría que ver en la parte de la parte plana de la cubierta norte o hasta incluso las esquinas en las esquinas con la cubierta perdón con la torre c y con la de habría que ver cómo está esa parte de ahí seguimos seguimos vamos a quitar un poquito de zoom para ver todo un poquito más alejado y ver un poco más en general lo que están haciendo parece que están incorporando chapa la chapa que están ahora mismo jugando con ella pues ahí está chapa chapa in the night que no falte y ahí tienen más a copiada esto es un no parar que el ritmo lo pare lo pare y aquí tenemos nuestra queridísima cubierta oeste que todavía sigue un poco en stand by sigue un poco parada ya sabéis que se puso la segunda capa primera y segunda capa con ese aislante entre medias hola hola como fira la grúa torre que crack chaval me ha molado esa maniobra bueno seguimos la cubierta de este ya sabéis que tiene esa primera y segunda capa con ese aislante de entre medias esta esquina que no terminan de cerrarla del todo me imagino que estarán esperando a colocar todas las piezas necesarias para esta zona ahí veis que tienen la chapa ya esperando para ponerla y las riostras que faltan por poner todavía en la cubierta oeste y que se hacen derrogar me imagino que no las ponen por la por el suministro de piezas que se están incorporando a la estructura de la viga museo ya lo veremos en un futuro me imagino que en cuanto termine el chorreo de nuevas piezas en la estructura de la viga museo perdón de la viga corona me imagino que ya empezarán a cerrar la cubierta oeste que estáis haciendo aquí que estáis haciendo que no me habéis contado que estáis haciendo no consigo ver qué están haciendo pero me imagino que estarán instalando alguna pieza nueva claro por cierto veis esta parte entre costilla y costilla el futuro elevador de servicios que va a ver aquí pues no sé por qué me da no sé por qué me da pero dentro de poco van a empezar a hormigonar mirad cómo está todo más oscuro parece que han colocado de raya parece que han colocado mallazo para próximamente hormigonar estas piezas amarillas que siguen sobreviviendo siguen resistiendo justo debajo de las terchas tanto en la torre b como en la torre c y aquí tenemos este pedazo de hueco y han hecho la excavación y está totalmente viajano ahora mismo no hay nadie trabajando en la zona ya parece que se han quedado a gusto han dejado el agujero pertinente y mirad cómo está quitamos un poco esto es justo debajo de la puerta 10 la 20 o 22 más o menos justo debajo del restaurante asiático a la derecha mirad cómo se ha quedado y tal a gusto que se han quedado y subimos 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 la mirada ascendemos hacia las alturas hacia el cielo del santiago bernabéu hacia el cielo de madrid para contemplar para visualizar todo lo que está pasando en concha espina hoy a 6 de julio de 2022 si nunca digo la fecha no me quedo contento pero mirad qué bonito es qué bonito esa parte gris esos soportes grises que ya están con esas ligeras en la parte más alta de la cubierta perdón de la fachada sur y como han trabajado en esta parte que va a ser el techo del skybox con esas orejetas que de momento parece que no están pintadas es que me da el reflejo justo del sol y no consigo ver bien lo que sale la pantalla no parece que esté todavía pintada no es que no vais a tener que leer vosotros vais a tener que poner vosotros lo que lo que veis porque yo ahora mismo entre el sol el reflejo del sol y tal no lo veo claramente pero nos vamos para arriba a ver las llamadas mirad las llamadas fijaos al fondo como están todavía sujetando el cordón superior que vimos ayer como izaban tenéis un directazo en el canal de cómo subieran desde la torre justo debajo de la torre al lado de la puerta donde acceden los camiones y salen los camiones de tierra ahí hay justo ahí subieron la pedazo de viga ese cordón que ahora mismo está puesto en la parte superior de la torre hay que seguirá continuando su forma su estructura para seguir formando la viga con la mirad la como deslumbra nuestra queridísima cubierta su yo creo que a mitad de mitad hacia debajo ya han quitado todas las pegatinas ya sabéis que todas las pegatinas una vez que colocan la lama unas dos o tres semanas empiezan a quitar las pegatinas pero mirad qué bonito qué bonito como hay espacio entre ellas no se distingue desde aquí pero yo os digo yo que hay espacio entre ellas vamos a hacer un pedazo de zoom como sólo jr sabe para ver qué están haciendo y que están tramando a nuestros amigos los operarios es que no consigo ver bien no consigo ver bien lo que están haciendo también es un perrito caliente cerciorándose de que esté todo bien increíble están haciendo como fotos para para ver que esté todo bien guau guau brutal seguimos y seguimos viendo en este caso lo que va a ser la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el lateral este pues esta preciosa vista de la esquina de la torre b y de momento vemos desde aquí esas ranuritas pequeñas gracias a ellas podemos ver visualizar cómo va avanzando la ampliación de grado en el lateral este ahora nos fijaremos mucho mejor ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está mirad la puerta de alcalá como van completando como van trabajando en las posiciones que normalmente desde el suelo no vemos es increíble muchas gracias jr muchas gracias por estas pedazos de imágenes esos likes amigos y amigas bueno vamos a mostrar lo que hay en castellana ya sabéis que esa copa de vino que subieron que vimos el otro día ya la han subido está en la parte donde está la grúa fraile a nuestro justo en la parte central de la imagen esa copa de vino que sirve de apoyo de conexión en la parte inferior de la pica corona para seguir completando las guías simples aquí en la castellana esas primeras guías que formarán castellana para el recubrimiento de la piel envolvente en un futuro y todas las piezas que tenemos blancas es que encima no paran de llegar piezas porque estoy aquí prácticamente todo el día en el bernabéu y no paran de llegar piezas blancas en camiones en trailers en góndolas da igual en lo que sea pero es flipante flipante el trajín de nuevas piezas que hay siempre por aquí brutal podéis pausar cuando queráis si queréis para ver algo en concreto podéis pausar el vídeo para ver y comprobar todo lo que queráis claro os dejo os doy permiso os doy permiso claro que soy amigos todo sea por un buen like seguimos mirad cómo se ve toda la parte de la viga corona y la cubierta oeste es increíble es increíble como diría david y les he pillado les he pillado les he pillado les he pillado colocando más chapa para empezar a cerrar ya totalmente en la esquina esta esquina de la torre de guagua que pillan al chaval que pillan a un cepillado tío no se pillan ya está no miréis por otro lado y donde no paran de colocar la más es en la cubierta norte mirad cómo están colocando otra más con esa especie de ayuda y gracias a la nueva torre colocando otra lama en la cubierta norte vamos por cierto hoy entraremos al interior como siempre ya sabéis os dejo esta imagen desde aquí desde la esquina de la torre ve ya sabéis bueno que están con las bandejas a tope las bandejas del césped retráctil esperemos llegar al final de verano con seis bandejas para la instalación del césped retráctil y si no esperemos que para el parón del mundial en diciembre estén todas las bandejas ya listas para tener el césped retráctil totalmente operativo así que nada suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid de las obras si no estás suscrito a qué esperas suscríbete totalmente gratis darle al botoncito de abajo de esa parte donde pone suscribirme en rojo es totalmente gratis ya os lo digo para que youtube te avise de los vídeos y directos que voy haciendo activa la campanita y dale a me gusta siempre para apoyar al canal muchas gracias a todos a la madrid